Hoy vamos a hacer unos taquitos de carne adobada. Vamos a remojar 5 chiles guajillos y los vamos a poner en la licuadora. Vamos a agregar un pedazo de cebolla, pimienta negra, un dientito de ajo, un poquito de orégano, unos cominitos, una hojita de laurel, media cucharadita de vinagre de manzana, el jugo de media naranja y vamos a necesitar sal al gusto. Y vamos a licuar muy bien. Si su licuadora no licúa bien, necesita colar el chile. Yo aquí tengo 5 libras de carne picada. Bueno, le dije al carnicero que carne picada y me dio molida. Y para que sus taquitos les hagan bien sabrosos, vamos a necesitar picar piña fresca. Y después de 2 horas que reposee la carne, le vamos a agregar la piñita. En una cazuela vamos a poner a calentar poquito aceite y vamos a agregar la carne. La carne la vamos a cocinar muy bien. La carne va a empezar a soltar su jugo, pero vamos a dejar que se consuma muy bien. Y después agregaremos unos pedazos de cebolla. Y seguimos dejando cocinar. Después de unos minutos la carne ya está bien sequecita. Vamos a poner a calentar las tortillas con poquito aceite para que le dé un sabor delicioso a sus taquitos. Y pues miren, vamos a preparar nuestros tacos a nuestro gusto. Miren nomás que chula de maíz prieto, a ver si se las antoja.